El arte es lo que resiste, resiste a la muerte, a la servidumbre, a la infamia, a la vergüenza. Muy buenas tardes a todas, todos y todos. Sean ustedes bienvenidos a esta Subcomisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Saludo también a quienes nos están, no nada más en Santa Marta Mendoza, sino también en redes sociales estamos transmitiendo. Agradezco en forma muy especial a las personas que integran Colective Pit por habernos dado el permiso y la oportunidad de ser parte de esta experiencia que se concreta en esta exposición que el día de hoy estamos por inaugurar. Al igual que ustedes, creemos en la importancia del arte con un doble objetivo. Por un lado, la creación simbólica, colectiva y empática. Y por otro lado, como catalizador para impulsar procesos de transformación en artistas que se encuentran o se encontraron privados de su libertad. De igual forma, agradezco y felicito a cada uno de los artistas por el trabajo que han realizado para lograr que el día de hoy se cuente con estas piezas que estarán disponibles hasta el 13 de mayo. Quiero además decirles y compartirles a ustedes, a los artistas de esta obra, que no crean que van a ser vistos por poca gente. El plato que se saca este fin de semana van a estar por aquí más de 2.000 personas. En estas dos semanas que va a estar aquí la obra, no nada más la vamos a ver las 800 personas que trabajamos aquí, la vamos a ver miles. Entonces, siéntanse exactamente y no... Hay que decirlo también. Sí, el proceso artístico es un proceso de introspección, pero es un proceso de introspección que se lanza hacia afuera. Entonces, también es importante que sean vistos, ¿no? Y no es menor, aquí van a ser vistos por miles. Entonces, eso nos da muchísimo, muchísimo gusto. Y aprovecha también que aquí estamos transmitiendo en esta inauguración para que vengan aquí en el vestido de las Salas Dignas. Aquí vamos a estar hasta el 13 de mayo, como les decía, con mucha obra y muchas de gran formato. Exactamente, cuando te sentaste, te comenté, es impresionante la calidad artística que vamos a presenciar. Y también cantamos. La exposición nos invita a darle un peso relevante a la creatividad, como una ruta fundamental para la expresión de las dimensiones del ser humano, para su potencialización, para tocar el terror o la belleza. Crear un vaso comunicante entre conceptos antagónicos, y ya lo decía Ale muy bien, entre esto que llama el bien y el mal, ¿no? ¿Qué será? Una vía de diálogo con nosotros mismos para inventar, reinventarse, resignificarse en diferentes etapas de la vida, para ser libres de nuestros muros emocionales, mentales o físicos. Cada pieza individual, y además el conjunto de estas, no solo tiene un valor intrínseco que puede constatarse en cada uno de los cuadros, sino también tiene un valor simbólico. Y al compartirse y salir de sus muros, todos estos, permite dialogar con cada una de las personas que observamos, las pinturas e instalación, y conectar con alguna fibra creativa, emotiva, intelectual nuestra. Y así, el arte ajeno se vuelve propio, y nos convertimos en comunidades de diálogo virtual. Abrimos nuestras puertas para recibir la propuesta. Salimos de nuestro encierro a través de las imágenes, así como los libros, la música o el movimiento del cuerpo. En términos de derechos humanos, todo lo anterior no alude únicamente al derecho a la cultura en todo su contenido, sino que en este caso, la exposición da cuenta de la relevancia de los derechos a la reinserción social en la Ciudad de México, que reconoce nuestra Constitución. Algunos ejemplos de los obstáculos que impiden el ejercicio de ese derecho están representados en prácticas como la solicitud de carta de antecedentes penales, que si bien es cierto empieza a modificarse en las legislaciones que lo contempla para cargos públicos para eliminarlo de requisitos cuando no existe razón o enibilidad para su vigencia, lo es también que dicho documento aún sigue siendo solicitado por varios empleadores como una condición para acceder a un trabajo, lo que resulta a todas luces contrario al derecho a la reinserción social y qué más lo que nos acaba de compartir Ale con respecto a qué implica, no nada más es un trámite, lo que implica en el impacto de sus vidas, en el impacto de construir su derecho exactamente a, pues a todo, el disfrute de todos sus derechos. Otro ejemplo es el avance en las medidas que buscan hacer públicos los datos personales sensibles de personas privadas de su libertad, a lo que se suma el acceso generalmente precario a opciones laborales, educativas, de fomento a los vínculos con la sociedad, salud, entre muchos otros ejemplos. Desde la Comisión de Derechos Humanos hemos estado presentando acciones, presentando a MICUS, estando muy claros de todo lo que implican estos nuevos registros, que lo que permiten básicamente es retroceder en todos los aspectos al proceso de reinserción. Así como no se pueden pedir cartas de antecedentes, el tener ahora modernamente estos registros, tampoco impedirían y son un obstáculo exactamente para el cumplimiento de otros derechos. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México reconoce que el camino ha sido lento para transformar los viejos conceptos de readaptación que se han primado en la cultura penal punitiva y penitenciaria. Estamos lejos de concretar escenarios más respetuosos de las experiencias vitales de las personas. Para nosotros, la expresión artística va de la mano de los principios de la justicia restaurativa y estoy convencida de que el arte, en cualquiera de sus manifestaciones, es un vehículo para la satisfacción tanto del derecho a la reinserción social como a la cultura, pero sobre todo nos permite ser libres. Apando no es cualquier encierro. Hace referencia particular a aquella celda en donde se castiga y mantiene en comunicación a las personas privadas de libertad. La invitación el día de hoy es a romper la herencia del apando del Estado y también romper los apandos personales. Muchísimas felicidades, en particular a los artistas que nos van a poder romper con ustedes exactamente estas barreras y estos muros. Gracias por las alianzas a quienes están aquí sentados y a quien también está frente a mí. Y pues, veamos la obra, ¿no? Seguro. Gracias. 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 Gracias.